Buenos días hermosas chicas, bienvenidas al podcast Alineando tu corazón con Isacha Marín. En este podcast lo que queremos es enamorarnos de la fe y vestirnos con fuerza y dignidad como lo dice Proverbios 31.25. Hoy es el episodio número 70 y ¿sabes cómo se titula? Muchacha descansa ya y te lo digo así con mucha autoridad porque hay veces que necesitamos una amiga que nos ama que que nos diga como que mira si sigues así te vas a desgastar, si sigues así te vas a deteriorar tu salud y hoy yo cogí ese puesto de esa amiga tuya para decirte muchacha descansa ya y yo espero que tú no estés pasando por eso, pero si por casualidad lo estás pasando hoy es el día de que tú lo sepas y a mí de verdad que me encanta porque Dios nos habla con la Biblia, ese es un manual de instrucciones para la vida y tú sabes que muchas veces nosotras y digo nosotras porque nosotras mujeres somos excelentes, somos bien trabajadoras, somos bien luchonas, nos gusta esmerarnos, hacer lo mejor, que quede todo bonito, organizado, la casa decorada, los nenes bien vestidos, pero ¿y tú qué? para cuando tú, para cuando tu salud, tu tiempo, tu bienestar y por eso es bien importante ¿sabías que el descansar es un mandamiento de Dios? y tú dices ¿cómo? bueno a mí me pasó como que uno pierde la perspectiva y uno piensa que es robar, matar, adulterar, tú sabes que sí son cosas que Dios no permite y que no es correcto hacerlo y sin embargo el descansar está en los mandamientos y de verdad que entonces nosotras tenemos que como que diache ver el ejemplo de nuestro papá que desde Génesis porque miren qué hermoso es el Señor que por eso nos enamoramos cada vez más de Él porque Él desde el principio nos está enseñando como Padre cómo tenemos que hacer porque cuando tú creciste con tu mamá y tu papá si tuviste la oportunidad si no tu mamá sola o tu papá solo o tu abuela no importa siempre hubo un adulto y ese adulto tú observaste e imitaste lo que hacía ese adulto pues así es nuestro Padre pero como nuestro Padre no lo vemos físicamente Él nos dejó un manual de instrucciones que al leerlo Él nos está diciendo mira yo creé el mundo en seis días y el séptimo día descansé entonces ya ahí vemos un ejemplo de que hasta el Señor cogió tiempo para descansar y lo plasmó en la Biblia para que nosotras lo entendamos entonces mira si vamos más adelante en Éxodo el siguiente libro ahí nos habla de Israel y para tener entender un poquito más la palabra ustedes conocen que Israel estuvo fueron esclavos de Egipto y al ser esclavos ellos tuvieron que trabajar en exceso los siete días cuando Dios los mueve al desierto Él empieza a tratar con ellos y a quitarle ese viejo pensamiento de esclavitud para traerlo y prepararlo para la nueva tierra porque no podían entrar en la nueva tierra pensando y actuando como los viejos esclavos entonces él viene con mucho amor los va llevando en el desierto y les da ahí nos dio por primera vez los diez mandamientos a través de Moisés y uno de esos mandamientos era eso era como que miren ustedes fueron esclavos pero ahora no ahora son mi pueblo escogido yo necesito que ustedes trabajen seis días y al menos uno lo tomen de descanso inclusive la palabra es tan hermosa y la voy a leer aquí en Éxodo 20 el versículo 9 dice seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas y más adelante dice lo que te expliqué porque en seis días Jehová hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas pero hubo un día de descanso también entonces nosotros tenemos que ya empezar a empezar a visualizar qué día de la semana yo tengo libre en mi trabajo y qué día de la semana yo lo voy a coger para reposar porque muchas veces el día libre yo no sé tú si te sientes identificada conmigo y ojalá que no que estés bien que estés descansando el día libre lo cogemos para hacer tantas cosas en la casa que llegamos al otro día a trabajar peor o más explotada de lo que de lo que terminamos la semana anterior y sin embargo Dios no quiere eso para nuestras vidas Dios quiere que gocemos que seamos felices que seamos ordenadas claro que sí limpias que limpiemos pero tenemos que sacar tiempo para nosotras tenemos que sacar un día claro que sí para ir a la iglesia y nutrirnos de la palabra tenemos que sacar un día para disfrutar con nuestra familia porque ellos son lo que tenemos bien cercano eso es lo que Dios nos regaló este círculo del hogar para si estás criando para que esos próximos adultos que están en tus manos ahora lleven el mensaje de lo que es un hogar a su próxima verdad generación pero ese día de reposo es bien importante y yo no sé si tú lo habías visto con esa magnitud con esa prudencia que tenemos que tener pero cuando yo recientemente como que caigo en cuenta en esto me quedé como que diache pero es que esto es un mandamiento yo sé que Jesús vino y dio nuevas reglas pero si Dios permitió que se estuviera en la Biblia y si se lo educó al pueblo de Israel coger un día para nosotras no es malo recuérdate que nosotras somos la ayuda idónea nosotras tenemos que estar bien para nuestro hogar hay muchas de las personas mujeres que me están escuchando que son madres solteras más carga tienen ellas y más responsabilidad porque dependen de ti para que esos niños crezcan saludables entonces el cansancio el mucho cansancio también nos lleva a pecar en el sentido de que la misma frustración el cansancio extremo nos lleva a tener mal humor le podemos gritar sin merecerlo a nuestros hijos a nuestro esposo nuestra familia vecinas amigas y eso Dios no lo quiere y en vez de estar verdad después estar pidiendo perdón que hay que hacerlo si hay que hacerlo pero porque mejor no aprendemos de lo que Dios nos quiere enseñar hoy a tener un día de descanso yo te soy sincera yo estoy luchando con eso estoy luchando con sacar tiempo para mí porque como te dije me criaron de una manera que todo era excelencia hacer todo perfecto una perfección y tener control de toda la casa que no está mal pero hay un día que lo tengo que sacar para mí y me estoy obligando porque si me quedo en casa no yo cojo y me voy para la playa estoy en la orilla de la playa allí hablando con Dios viendo las bellezas que Dios hizo para nosotras y también con mis hijos compartir con ellos correr bicicleta salir salir aunque sea a dar una vuelta tú sabes despejar la mente y tener esa rutina añadirla te soy sincera no cojo un día completo sin hacer nada pero si cojo una mañana completa y después leo la biblia oro pero siempre hay que cocinar a mí me encanta la cocina a mí me eso es algo que me apasiona y a mí sí me relaja cocina porque empiezo a crear hoy quiero hacer esto tú sabes como que que fluyen más ideas pero busca algo que te gusta hacer a ti si a ti te gusta tejer si a ti te gusta coser si a ti te gusta leer libros también este es buenísimo yo leo libros me encantan sentarme en la orilla de la playa leerlo y me relaja porque uno se mete en esa historia verdad y ayuda a uno pues eso es lo que yo quiero que hoy viernes tú cojas entre sábado domingo o el día que sea libre de tu trabajo porque actualmente muchas trabajan y lo cojas para hacer un descanso un detox como yo digo tú sabes que a nosotros nos encantan los detox en el tema de la salud pues un detox mental porque tú vales mucho tú te tienes que cuidar dios te hizo capaz te hizo única hija bella joya preciosa y tú te tienes que dar ese valor tú tienes que coger tiempo para ti por tu cuerpo por tu mente y por tu espíritu así que yo espero que hoy de hoy en adelante tú establezcas un día yo no sé tú pero a mí me encanta porque dios nos está llevando por una línea de como que organizar nuestra vida y prepararnos para comenzar un 2024 como que con energía con nuevas fuerzas con nuevas ideas frescas tú sabes que dios nos está llevando así que vamos vamos a obedecer a dios que tú crees y recuerden chicas que ya estamos en navidades y si quieres regalarte a ti misma o bendecir a otra persona un regalo económico y de mucha bendición estas opciones tenemos dos libros disponibles a la venta todo se irá acomodando construyendo una fe inquebrantable y alineando tu corazón es una guía para crear mujeres fuertes y determinadas los consiguen conmigo me escriben por whatsapp me escriben por las redes sociales ana y sasha marín y cuadramos y hacemos esa entrega antes de navidad para que sea de bendición vamos a orar antes de comenzar nuestro día poner a dios en primer lugar papá dios te pido perdón por no tomar en serio un día para descansar gracias por ser mi maestro y edúcame con tu palabra ayúdame con mi mayordomía del tiempo y a descartar tareas que son innecesarias quita de mí lo que me está alejando de ti señor fortalece mi dominio propio y ordena mis pasos amén gracias chicas por escucharlo hasta aquí espero que haya sido de bendición te veo el lunes con el favor de dios y recuerda compartirlo y si lo estás viendo en youtube dale like gracias gracias por escucharlo bye